Espera, espera, espera Se ve ahí, no? Si, ahí se ve Ya, ya, ok, ok Pero salí, salí Dale, Jotiger Para, para antenas producción, antenas producción Provincia Televisión Ya, no? Ya, ya, ya Cuenta! Tres, Espera, espera, espera Tres, Dos, Uno, Dale Mi culo, mierda Ay, no se ha grabado bien, co Ay, muero, estamos jugando esa vaina